¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nos encontramos en la semana número 9 de nuestro ciclo WikiHealth para lo que es PNP y Fuerzas Armadas. Recuerda que en este ciclo te damos las chichitas, te damos las fijas, cosa por cosa puntual. Así que no te olvides, por ahí, si es que todavía no aprendes geografía y te falta para tu proceso de examen de admisión para lo que es gente que postula a Fuerzas Armadas y en lo que son escuelas policiales, sea oficiales o suboficiales, en la descripción del video vamos a dejar un enlace que dice justamente Hola WikiGeo, dale clic ahí y te vas a comunicar directamente conmigo para que te enteres un poco de los precios y nuestro curso privado de geografía para postulantes a Fuerzas Armadas y escuelas policiales. En YouTube solamente vas a poder observar un fragmento del tema, el tema dura una hora, tenemos dos pizarras todavía, es la primera parte de atmósfera, tenemos más videos por ahí si quieres un poquito conocernos de cómo es lo que trabajamos dentro del grupo cerrado. Así que chicos, sin nada más que decir, comenzamos con el tema de atmósfera. Primero, la atmósfera viene de dos vocablos, atmos y lo que es espaira, ¿no? Espaira, esfera, entonces, atmos, profesor, ¿qué significa? Significa aliento, significa gas, significa vapor, significa entonces que es la esfera de gas, es la esfera de vapor, es la esfera de aliento que envuelve ¿qué cosa? Que envuelve toda la, toda la tierra. Entonces, toda la tierra es envuelta justamente por esta capa gaseosa y a eso se denomina atmósfera, justamente es el concepto. ¿Qué nos dice ahí? Es la capa gaseosa que envuelve todo el planeta y que corresponde a la envoltura ¿de qué? De lo que es la geósfera. Por ahí, que vino justamente en siten, como pregunta el simulacro, nos decían ¿cómo se llama la masa más voluminosa, densa de la tierra? Ah, la geósfera. Pero la atmósfera es lo contrario, es decir que la atmósfera es la capa más delgadita, es la capa con menor espesor, es la capa con menos masa, justamente por acá está el dato, mira. Es la capa menos espesor y con menos masa y también con menos densidad, así que no te olvides de ese dato. Otro, envuelve también a la hidrósfera. ¿La hidrósfera quién es, profe? La hidrósfera es la masa de los océanos, ríos y lagos y también es envuelta ¿por quién? Por la atmósfera, así como la biosfera. ¿Y la biosfera quién es? La flora y la fauna. Y la sociósfera también es envuelta justamente por la atmósfera que se refiere a la sociedad. Profe, y eso de sociósfera, hidrósfera, ¿dónde lo aprendimos? Lo aprendimos en el tema número uno cuando estuvimos hablando de geosistema. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Sí? Vamos, continuamos. Otra, la atmósfera es incoloro. Es incipio y es inodoro, dice ahí. Profe, ¿cómo es eso? Uno, incoloro significa que la atmósfera no tiene ¿qué cosa? No tiene color. Dice por ahí también, insípido. ¿Insípido? ¿Qué será, profe? Insípido significa sin qué? Sin sabor. Y también tiene sinodoro. Profe, ¿cómo que es eso? ¿Cómo que la atmósfera es sinodoro? Sí, lo que pasa es que se refiere a que la atmósfera no tiene ¿qué cosa? No tiene olor. Claro, tú no te despiertas el día de hoy respirando diciendo oye, el oxígeno de hoy está medio raro. O sea, eso no pasa, ¿cierto? Entonces la atmósfera es incoloro, es insípido y es inodoro. Y algo importante, chichita importante, la atmósfera va a ser estudiada dentro de lo que es la geografía física. Pero hay una rama de la geografía que se encarga de su estudio. Y a eso se llama de esa manera, mira. Se llama la famosa ¿qué cosa? La famosa meteorología. La meteorología es la ciencia que se encarga de estudiar a la atmósfera y los patrones que cambian o derivan, pero en la parte baja de la atmósfera. Profe, o sea, si me está diciendo que la meteorología se encarga en la parte baja, ¿habrá otra ciencia que se encarga de estudiar la parte alta? Sí, y te dejo el dato ahí. Se llama así, mira. Aerología. La aerología es una ciencia, también de la geografía física, que encarga de estudiarse también de quién? De la atmósfera. Pero el problema es que no abarca el estudio en la parte baja. ¿Sí? No abarca el estudio ¿dónde? En la parte alta de la atmósfera. Ahí está. Otro. Su espesor es variable. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta. No es una gordita perfecta. ¿Sí? No es perfecta. Así que no le endioses, no le endioses. Profe, ¿seguimos hablando de la Tierra? Claro que sí. Entonces, tenemos esta gordita bonita, hermosa, que está acá. Pero recuerda que la Tierra no es exacta, no es perfecta. Si no, tú sabes ya, por nuestro tema de Tierra, aprendiste que la Tierra es un geoide oblato. Profe, ¿qué es eso? Ya, entonces tienes que revisar las semanas pasadas, pues. Dijimos que la Tierra era ensanchada en el Ecuador y era achatada en los polos. Como es ensanchada en el Ecuador, hay menos atracción de gravedad. ¿Por qué? Porque es más ancho. Profe, ya en los polos hay más gravedad. ¿Por qué, profe? Porque hay más gravedad porque es más angosto. Al ser más angosto, más atracción. Al ser más amplio, menos atracción. Entonces, lo que estamos generando es que la atmósfera no tenga justamente, ¿qué cosa? No tenga el mismo espesor. Por eso es un espesor variable. En los polos es angosto, mira, 500 kilómetros. Profe, ¿por qué era? Porque hay mayor fuerza de gravedad y genera mayor atracción de los gases. En cambio, en el Ecuador hay menos gravedad. ¿Y qué hace? Los gases hacen que los gases se expandan y es por eso que tiene mil. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador es más amplio. Ahí estás. Espero que no haya ningún problema. Todavía estamos conversando con lo fácil. Estamos sacando las características más importantes. Y recuerda que esa foto de pizarra va a estar por ahí en nuestro grupo de Facebook para que puedas hacer tu cuaderno también. Así que es necesario. No te gotes con los cuadernos. Otro. ¿Es comprensible? Profe, ¿cómo es que la atmósfera es comprensible? Sí. Se le dice así porque puede comprimirse. Recuerda que son gases. Pero también puede, ¿qué cosa? Expandirse. O sea, la atmósfera se comprime y se expande. Se comprime y se expande. ¿Cómo le decimos entonces? ¿Cómo es ella? Es dinámica. ¿Es qué cosa? Es elástica también. Ahí están, no lo mires. Y también, este otro día te lo había dado, es la capa de menor espesor, de menos masa, de menos densidad. Y el elemento más abundante que vamos a encontrar en la atmósfera es el nitrógeno. Así que apuntes a Chichita. El elemento más abundante de la atmósfera es el nitrógeno. Profe, y si hablamos de la atmósfera, es el nitrógeno en la geósfera, ¿quién es? Acuérdate, lo hicimos eso hace tres semanas, hace tres clases hicimos geósfera. Y el elemento más abundante de la geósfera es Chichita también, a dato importante. ¿Sería quién? El hierro. Y, por ejemplo, en el caso de la hidrósfera, ¿quién sería en la hidrósfera? Acuérdate, ¿qué predomina? El agua salada, el agua dulce. El agua salada. Y en el agua salada está obviamente la sal. Y como composición química, el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, por ahí también hay que tenerlo presente, ¿ah? Tenerlo presente también cuáles son los elementos más abundantes. Pero no te preocupes, las siguientes semanas estaremos haciendo, Hidrósfera, y verás un montón de información en nuestro grupo privado. Así que, sigue recomendándonos por ahí, sigue recomendándonos, sigue ayudándonos a llegar a más personas. No te olvides que tenemos también una fanpage donde hacemos clases gratuitas. Así que síguenos como Wikigeo.com, ¿ya? Ahí está. Otro. Seguimos hablando de la atmósfera. Y nos vamos justamente a su formación. Esto data de hace más o menos 4.000 a 4.500 millones de años atrás. Tenemos que el mundo recién se está formando. Recuerda que el mundo entonces empieza a expulsar, ¿qué cosa? Los volcanes. A través de los volcanes. No solamente sale el magma para formar lava, sino que también saldrá, ¿qué cosa? Saldrá, pues, cenizas, piroclastos, gases, fumarola, sulfatoras. Pero principalmente, nos concentramos en los gases. Nuestro planeta, por sus actividades volcánicas, empezaba a emitir, ¿qué cosa? Gases. Y a esos gases, a esos gases justamente, vamos a decirle que está relacionado con las actividades geológicas de la Tierra. Significa entonces que la atmósfera primitiva, justamente, está formada por los gases expulsados de aquellas actividades geológicas. Entonces, los volcanes emiten gases. Recuerda que estamos en una etapa con mucha actividad volcánica. Y que toda esa cantidad de gases, todo ese vapor, ¿no? Todos esos gases que salen, el vapor de agua empieza a condensarse. Y va a empezar a formar los primeros, ¿qué cosa? Los primeros océanos. Y vamos a encontrar, pues, que muchos gases salen. Bien, inclusive, vamos a encontrar ahí que el dióxido de carbono, en otra pieza, el dióxido de carbono reacciona con la corteza, reacciona con la corteza y al disolverse, va a empezar a caer en los mares y formar agua salada. Entonces, encontramos ahí la primera, la segunda fase. La tercera. Vamos a encontrar entonces la presencia, ¿qué? De bacterias y de algas que van a absorber, ¿qué cosa? El dióxido de carbono y van a producir, ¿qué cosa? Lo primero, las primeras composiciones de oxígeno. Produce también, se produce justamente con eso la atmósfera y vamos a encontrar que los organismos van a absorber el oxígeno para poder generar, ¿qué cosa? Energía. Entonces, la atmósfera tiene una relación directa con las actividades volcánicas que se vio en algún momento en la evolución de la Tierra. Bueno, entonces, nuestro planeta, a través de las actividades volcánicas, empezaron a generar muchos gases, los gases en el mundo se quedaron atrapados obviamente por gravedad, se condensó eso acá, generó un diluvio mundial, se formaron las primeras proto-algas, empezaron a absorber el dióxido de carbono, produjeron el oxígeno y hoy tenemos una atmósfera como la conocemos por acá. Ahí está. Pero, profe, ya entendí, la atmósfera es un conjunto de gases, muy bien, pero esos gases, ¿por qué salen acá? O sea, si son gases y nosotros vemos que los gases siempre se expanden y salen de la Tierra o se van al espacio, pregunta, ¿por qué los gases siguen acá? O sea, profe, una noción puede ser que cosa, que hay una fuerza, algo, algo que atrae al centro de la Tierra. Y muy bien, como ya lo pensaste, es la fuerza de gravedad. Entonces, la gravedad lo que hace, ¿qué cosa es? Es atraer los gases hacia el centro de la Tierra. Pero, ponte a pensar, si solamente fueran gases, si solamente fueran gases, los gases estarían al nivel del suelo. ¿Significa entonces qué cosa? Que tú para respirar y encontrar el oxígeno, tendrías que arrastrarte en el suelo. O sea, tendrías que arrastrarte. Quizás algunos ya lo hagan, pero nos referimos a que tendrías que sobrevivir con eso. Entonces, profesor, tiene razón. Exacto. Lo que pasa, chicos, es que recuerda que...